Don Daniel Lacalle, doctor Lacalle, ¿cómo estás amigo? Muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿cómo estáis? Bueno, pues aquí estamos echando el rato, como dicen el sur. Daniel, hoy no vamos a hablar de macro, vamos a dejar descansar un poco al respetable de datos nefastos y de cifras preocupantes y vamos a hablar del caótico estado de la seguridad social. Bueno, esto que dicen ahora los representantes sindicales y de los funcionarios de la seguridad social, algunos lo sabemos ya desde hace muchos años y no será porque al empresario o al autónomo no le cuesta una pasta a la hora de contratar a un trabajador, pues eso, en vía de ese impuesto al trabajo que suponen las elevadísimas cotizaciones sociales que padecemos en este país. Claramente y además ese caos que hay en la seguridad social redunda en todos los aspectos de una burocracia que ya de por sí es muy elevada y que genera muchos problemas y además no tiene visos de solucionarse porque en la seguridad social, y recordemos que es el ministerio lo que más ha aumentado personal después de la igualdad de todos, o sea, que no es una cuestión de que no se estén gastando dinero en fortalecer la plantilla, sino en lo que quieren gastarse. ¿De acuerdo? Entonces eso redunda en mucha menor eficiencia, mucha mayor burocracia, mucha mayor lentitud y desde luego, claro, ahora van a utilizar también esta excusa como hicieron con el SEPE para maquillar algunos datos negativos de noviembre, por supuesto. Está claro. Oye, Daniel, ¿alguien me explicará algún día para qué demonios sirven las tres cuartas partes de ese gran monstruo público llamado Seguridad Social? ¿O para qué sirve, por ejemplo, el INEM? Lo decía yo en el arranque, en la cabecera. ¿Tú conoces a alguien que haya encontrado trabajo, Daniel, o yo mismo, cualquiera de los que estamos en esta mesa, no se lo preguntaré, que haya encontrado trabajo vía INEM? Creo que una vez hay una estadística hace no mucho, hace un par de años, no más, y era en torno a un 2,1 o un 2,2% de la gente que estaba desempleada. Efectivamente, ¿no? Si las oficinas de empleo no están orientadas a generar empleo, sino a generar los papeles para que se cobre el paro. Es así de triste. Y la realidad es que cualquier persona que con buena voluntad, y yo he escuchado esto en muchas ocasiones, de gente que con buena voluntad se ha encontrado por primera vez en su vida en el paro o lo que sea, se van a las oficinas de empleo pensando que son oficinas de empleo, se encuentran casi con la sorpresa de los funcionarios que están allí, porque nadie recibe una oferta adecuada a su perfil, o casi nadie, por las oficinas de empleo. Desde luego, está claro que la Administración Pública no es quien debe proveer de empleo. Entre tus libros, a mí uno de los que particularmente más me gustan, y llevo años diciéndolo y comentándolo entre los amigos y entre otros compañeros de profesión, es uno que lleva el sugerente título de Acabemos con el paro. Ayer todavía le dábamos vueltas a los últimos datos económicos extraordinariamente preocupantes, y recordábamos que a España le sigue cabiendo el triste honor de rondar el 13% de paro, el doble de la media de los países de la OCDE, con un 40% de paro juvenil. Los socialistas sacan pecho, lo hacía esta semana alguno de nuestros tertulianos, más partidarios de defender a la parte gubernamental, y también algún ministro del Gobierno diciendo que con Rajoy llegamos a tener un 20 y tantos, un 25 o un 26%, un magro consuelo. ¿Qué hay que hacer, Daniel? Vamos a recordarlo una vez más, aunque sea sucintamente, para acabar con el paro, o para aliviar esas inasumibles cifras de desempleo que seguimos padeciendo. Claro, lo primero que me parece gracioso es echarle la culpa a Rajoy de dar una situación de destrucción de empleo tan salvaje como la de Zapatero, y que por lo tanto un 13% de paro es positivo. ¿Qué es lo que hay que hacer? Primero, tú lo has dicho hace un segundo, lo primero que hay que hacer es bajar el coste de contratar. En España se habla siempre de, cuando hablamos de flexibilizar el mercado laboral, la gente tiende a pensar que eso significa facilitar el despido. No, lo que hay que facilitar es la contratación. Y los costes de contratación en este país son muy caros. La gente que habla muchas veces de que los mileuristas no llegan a fin de mes, deberían saber que una persona que cobra mil euros al mes en sueldo neto, en su cuenta corriente, le cuesta al empleador casi 1.900 euros. Lo más importante que hay que hacer es reducir la burocracia masivamente, hay que reducir las trabas que existen entre comunidades autónomas, que también son muy grandes, hay que reducir, por supuesto, las cuotas sociales, y hay que facilitar la capacidad de las personas de utilizar lo que cotizan para la seguridad social, lo que se llama la mochila austriaca, para poder crear su propio empleo y su propia empresa cuando quieran hacerlo, etc., como es el caso de otros países de nuestro entorno. En realidad, cuando la gente habla de los países nórdicos, yo siempre recuerdo que somos muy poco nórdicos. Los países nórdicos tienen mucha mayor flexibilidad laboral y muchísimas mayores facilidades para contratar. Y hay que parecerse más a ellos en eso y no en lo que se cree en los socialistas, que es que solamente suben impuestos. No sé quién fue, Daniel, te despido ya, el cachondo, y por otra parte, tremendamente inteligente, que dijo que el socialismo era algo que solamente funcionaba en países como Noruega, que ya eran ricos, porque se encontraron encima de un mar de petróleo en un ratito por la tarde sin darse cuenta, y como ya eran ricos, pues ahí el socialismo funcionaba. En todos los demás sitios donde se ha implementado ha sido un auténtico fracaso. Ahora que haces referencia, digo, a la galaxia nórdica. Ni si no, ni siquiera, porque no es cierto. Noruega es un país que tiene, en lo que es el índice de libertad económica, está muy por encima de España. En lo que es flexibilidad laboral, muy por encima de España. En fiscalidad al patrimonio, muy por debajo de España. Noruega tiene de socialista lo que los que nos gobiernan hoy en día tienen de liberales, o sea, nada. En la realidad hay un maravilloso libro que lo recomiendo cualquier persona que quiera ver, que se llama La no excepcionalidad escandinava, que demuestra que es falso eso de que los países nórdicos son socialistas. Y luego, pues, lo de que el socialismo funciona, bueno, pues, como decía Ronald Reagan, el socialismo funciona en el cielo, donde no lo necesitan, y en el infierno, donde ya lo tienen. Está claro. Daniela Calle se ríe al mudena negro. Ahora voy a continuar con ella el debate con Sotillos y con Juan de Dios Dávila. Cuídate mucho y que pases un buen fin de semana. Te envío un abrazo. Un fuerte abrazo. Un abrazo.